Comenzamos uniendo el hilo a la tela con un punto bajo. Dejando un espacio de 4 centímetros, entra aquí, y la punta de la tela. Subimos con 3 cadenas. Para dar altura de un punto alto, lazamos el hilo, y tejimos otros 3 puntos altos, uno al lado del otro. De esta manera. Y al final, tendremos un grupo de 4 puntos altos. Subimos con 4 cadenas. Y en la primera de abajo hacia arriba. Unimos un punto bajo. Formamos un piquito. 4 cadenas. Y tomando por estos 2 lazos. Unimos un punto bajo. Formamos otro piquito. Repetimos. Y al final. Tendremos 3 piquitos. Ahora, lazamos el hilo. Y unimos un punto alto. Tomando estos 2 lazos desde el punto alto de la base. De esta manera. Quedándose así. Lazamos el hilo. Soltamos un espacio de 1 centímetro. Y nos unimos a la tela con un punto alto. Lazamos el hilo. Y tejimos otros 3 puntos altos. Uno al lado del otro. De esta manera. Y así tenemos nuestro primer dibujo. Y así tenemos nuestro primer dibujo. Para continuar, vamos a repetir los pasos que hicimos en el primer dibujo. A partir de los piquitos. De esta manera. Subimos con 4 cadenas. Y en la primera de abajo hacia arriba. Unimos un punto bajo. Formamos un piquito. 4 cadenas. Y tomando por estos 2 lazos. Unimos un punto bajo. Formamos otro piquito. Repetimos. 5 cadenas. Y al final. Tendremos 3 piquitos. Lazamos el hilo. Y unimos un punto alto. Tomando estos 2 lazos desde el punto alto de la base. De esta manera. Lazamos el hilo. Y aquí, en las esquinas. Unimos un punto alto. Tomando el mismo espacio que el último punto alto de la base. De esta manera. Lazamos el hilo. Y tejimos otros 3 puntos altos. Uno al lado del otro. Y así tenemos nuestras esquinas. Vamos a entrenar un dibujo más. Adiós. Vamos a enfrentarnos. Vamos a enfrentar. ¿Vale? Vamos a enfrentar. Sí, también tenemos nuestras encaixes. ¿Vale? ¡Gracias! ¡Gracias! Sigue así, por toda la extensión de su tejido. Y para cerrar, hemos tejido un diseño completo hasta aquí, en el último punto alto. Pasamos a este grupo de puntos altos, que tejimos en el primer dibujo, y los unimos aquí, con un punto deslizado. Una cadena para finalizar. Ajustamos. Arrematamos, y nuestro trabajo está listo.